Música Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Casca Bell En este vídeo Ryder les hace una sorpresa a sus cachorritos y los lleva a todos a un restaurante para comerse una pizza Cachorritos, tengo una sorpresa para vosotros Como tuvimos éxito en todas nuestras misiones, hoy os voy a sacar a todos a comer una pizza ¡Me encanta la pizza! ¡Oh wow! ¡Pizza! ¡Miam! ¡Miam! ¡Au! 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 ¡Sí! ¡Pizza! ¡Wow! Y la muy amable Peppa nos prestó su autobús Así que suban todos y nos vamos ¿Todos confortables? ¡Sí Ryder! ¡Sí! 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 Tengo malas noticias! ¡Sí! 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 Y ahora voy a cocinar unas pizzas. ¡Sí! 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 Y ahora la voy a meter al horno. No sé si puse la temperatura correcta porque no sé trabajar con un horno tan antiguo. ¡Ay, qué hambre tengo! Eso fue mi estómago. ¡Miren, miren! ¡Ya llega Ryder! ¡Hola Ryder! ¿Cómo va la pizza? Todo va muy bien, cachorritos. De un minuto al otro será lista. Y la vais a comer. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¿Y a Ryder? Algo no huele bien. Creo que tienes razón, Marshall. ¡Ay, no! ¡Eso es humo! Tengo que irme a la cocina a investigarlo. ¡Ay, no! ¡Mira! ¡El horno está quemando! ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Lo puedes apagar, Marshall? ¡Claro que sí! ¡Manguera! Todo está en orden, Ryder. ¡Oh, Marshall! ¡Gracias! ¡Salvaste todo el restaurante! ¿Pero quieres ver qué pasa con la pizza? Creo que no nos vamos a comer ningún pizza hoy. Así que vais a comer pizza. Voy a regresar a la mesa. ¡Que no sea quemada! ¡Que no sea quemada! ¡Que no sea quemada! ¡Uh-huh! ¡No está quemada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rica se ve! ¡Oh, pizza! Parece que no le pasó nada a la pizza. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, esto es lo que trae el set. Tenemos instrucciones de montaje. Por primero voy a montar el centro de entrenamiento y después vamos a ver cómo se juega. ¿De acuerdo? Esto es el centro de entrenamiento. Por primero vamos a ver a Chase. Chase viene en su uniforme de policía. Si apretamos este botón rojo va a hacer sus patitas mover como si está corriendo. ¡Ve corriendo rápido, rápido, rápido! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Muy divertido Chase, ¿verdad? A ver las otras figuras del set. Tenemos un gatito. Un gatito pequeñito. ¡Uy! Una galina. Una galina blanca. ¡Ja, ja, ja! Muy divertida esta galina. Bueno, ¿qué hay más? Aquí tenemos el cañón. Este cañón puede girarse a las partes. O arriba o abajo. Apretando este botón lo hacemos disparar. Este cañón usa como bolas estas pelotas que se parecen de tenis. Mirad. Vamos a cargarlo. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apunta! ¡Guau! A ver. Aquí tenemos un elevador. Aquí va a subir Chase. y aquí la persona que va a rescatar. Esto es el elevador. Uh. 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 Chase va a montarse en la tirolina. Y vamos a ver, va a deslizar hasta abajo. ¡Bien! Uh. Necesito practicar un poco más. Uh. ¡Uh! Uh. 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 Estaba practicando mi punta en las dianas. Muy bien, Chase, pero mira, tenemos una emergencia. ¿Pero qué pasa? Aquí en este árbol está un gatito y tenemos que rescatarlo. Ay, pero me voy. Ya me voy. Voy a rescatarlo. Rapito, rapito. Ya estoy aquí. Hola, gatito. Bueno, ya estoy aquí. Voy a ayudarte a bajar. Salta aquí, gatito. Salta aquí. Sí, no tengas miedo. Yo voy a regresar a practicar mi punta. Se me ha quedado una diana. A ver, Chase. Vamos a cargar el cañón por primero. Listo. Y apuntamos. ¡Soy lo mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Chase es lo mejor! ¡Ja, ja, ja! Chase. Sí, Ryder. Tenemos otro problema. Hay una galina. Muy, muy, muy alto. Ahí voy. Voy a rescatarla. Hola, galina. Tú también. Subiste aquí. Pero, ¿qué pasa hoy con todos los animales? A ver. Súbete allá. No tengas miedo. Yo voy a venir contigo. ¿De acuerdo? ¡Deslistamos! Pero, ¿cómo es posible que yo me haya caído de nuevo y la galina está de pie? Es que ella tiene más entrenamiento que yo. ¡Oye, señora! ¡No puede estar aquí! ¡Señora! ¡Señora! ¡Ah, señor! ¡Ay, qué bien que lo veo! ¿Qué está pasando, señora? Mira, mi gatito está en un árbol y no puedo hacerlo bajar. ¡Señor! ¿Dónde está? ¡Ya voy, ya voy! ¡Ah, está ahí! Esto es el segundo gatito de hoy que voy a rescatar de este árbol. Pues, vamos a ver. ¿Cómo se llama el gatito? ¡Se llama Figaro! Mira, Figaro. Ya estoy aquí. ¿Puedes bajar, gatito? ¡Miau! 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 Bueno, ahora bajamos. Aquí estamos, Figaro. Ya puedes salir. ¡Miau! ¡Miau! ¡Figaro! ¡Mi pequeñito! ¿Por qué subiste ahí, Ariba? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡De nada, señora! Estamos aquí por ayudar a todo el mundo. ¡Gracias, señor! Bueno, Figaro, vámonos. ¡Vámonos, Figaro! ¡Hasta luego, señora! ¡Hasta luego, señor! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Figaro! ¡Oh! ¡Ven, Figaro! ¡Miau! ¡Miau! Bueno, chicos, muchísimas gracias por mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. Si es así, no se olviden de compartir este video y suscríbanse a mi canal de Juguetes Cascabel para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!